La vida a veces me ha costado. Cuando llegaste tú a mi vida, me costó muchas cosas. Tenerte, abrazarte y quererte. Tú y yo hemos tenido problemas con la familia y las situaciones. Cuando llegaste a mi vida, me cambiaste mi sol y mi día. Cuando estoy contigo, cuando te abrazo, cuando me río contigo y te hago caricia, es un perdón muy orgulloso para mí. Realmente tú y yo vamos a pasar por puras pendejadas. No importa lo que diga la gente de nosotros, tú y yo siempre salimos adelante. Ahorita no te puedo tener aquí al lado de mi casa, por muchas pendejadas. Pero siempre te voy a querer y siempre te voy a amar. Porque a veces uno se pierde de los corazones que tienes y los humores que vas a tener. Es el humidor de cabeza.